¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no me veía capaz últimamente de usar el bullet journal por cómo estaba? Me ha dado la picada y de lo bonito que lo he hecho, simplemente deciros eso. Voy a empezar otra vez a llevar el bullet journal a clase y utilizarlo 100% solamente. ¡Qué ganas, qué ganas tengo! Así que nada, vamos a comenzar ahora sí que sí a hacerlo y decir que esto tiene más scrapbooking que los anteriores. ¡Comencemos! He de decir antes de comenzar con este bullet journal que como sí, pues estáis viendo, pues vamos a utilizar muchos tonos así marroncitos, naranjados y demás. Todo en un toque muy otoñal. Voy a utilizar la técnica de scrapbooking sobre todo en este bullet porque quería hacer algo muy, pues, como hacía antes. En estos dos últimos lo había hecho dibujado y la verdad que me apetecía, pues, meterle texturitas, recortes y demás. Así que nada, estoy utilizando todos estos papeles rotitos que tenía por casa, diferentes texturas y demás, que básicamente si queréis encontrarlos yo os animo a buscarlos por internet y como imprimirlos, porque básicamente así podéis conseguir bastante tipo de textura, súper fácil, sencillo y baratito desde casa. También he añadido washi text, como ven, naranjitas y demás. Y todo, todo en una mente súper otoñal, vuelvo a repetir, porque es que me encanta el otoño y tenía ganas como de hacerlo muy como actualmente. Ya os he dicho, creo, al principio de vídeo, pues si no os lo repito por aquí. Voy a empezar a llevarme otra vez el bullet journal siempre conmigo porque estos meses lo he echado mucho de menos. Y tengo ganas de volver más fuerte que nunca, pues, a este tipo de organización y demás. Y a decorar y ponerme súper creativa, que estoy últimamente, la verdad, que necesito como explotar mi creatividad de esta manera, así como todos los días un poquito, que siento que viene también súper bien. Y nada, básicamente es muy como de recortes y tal, en comparación con los anteriores, como he dicho. Ahora voy a hacer lo que es el título para ponerle central con los marcadores así, brush paint, pues, en estos tonos tierra, marrón y naranja. Poniendo noviembre tal cual, que yo no entiendo ni cómo me ha cabido con lo largo que es la palabra noviembre en una carilla, pero lo he conseguido. Dios, qué guay. Y ahora voy a empezar a delinearlo para que coja más fuerza como siempre y posteriormente, pues, le pondré una sombrita. He de decir que lo siento mucho si se hace súper cortito, pero es que de verdad lo he hecho muy, muy simple. Y por ahora solamente he hecho, pues, eso, la portada, el calendario y ya está. He de decir que lo que son las semanas. Voy a grabarme seguramente y tal, haciendo alguna que otra en algún día conmigo y tal. Así que lo podéis ver en eso, en los vídeos de un día conmigo, de clase o un money routine o after routine. Conchere, en plan, una de tarde, ¿vale? Y tal, seguramente vaya también publicándolos por TikTok, que es lo que también quería deciros. Voy a intentar meter más contenido de este tipo también por TikTok o en los shorts de aquí de YouTube. Y nada, que por eso es tan, tan cortito este vídeo tan express, que lo siento mucho. Pero es que no he añadido más nada ahora mismo a noviembre. Y nada más que haga las, lo que son las semanas, pues, como acabo de decir, os las publicaré por aquí por shorts. O en vídeos así de un día conmigo os los meteré, como para que también haya cositas de bullet journal en ese tipo de vídeos. Y nada, como veis estoy aquí decorando un poquito más con papel craft que tenía por ahí. Que ya os lo digo siempre, en plan, es simplemente papel reciclado de este texturita así marroncita. De cualquier bolsa del Primark o del Zara, del Polamir, que es que todas las marcas la usan. Incluso de la bolsa del BAM, yo qué sé si la queréis encontrar. Y ahora me voy a poner a decorar esta sección, que es la sección donde voy a poner el calendario. Así con más scrapbooking, utilizando los mismos papeles que he utilizado en la parte de la izquierda. Y para que se sienta todo como muy integrado. Lo que sí está es el calendario y no lo voy a meter en formato vertical, digamos, sino horizontal, dándole la vuelta a la hoja. Para que tenga más espacio para escribir en cada día. Y así ha quedado. No sé, espero que os guste. Si tomáis inspiración, pues ya sabéis, podéis etiquetarme por redes para que yo lo pueda ver. La verdad que ha sido súper sencillito, pero me ha gustado bastante como ha quedado porque es muy otoñal. Y a quién no le gusta el otoño. Ponedmelo abajo en los comentarios si vosotros sois muy de otoño, de invierno, de verano, de primavera. Yo también eso me influye un poco que soy de esta haciendo otoño, digamos, en plan a 100 octubre. Pero bueno, en sí es porque digamos que en otoño tengo esos días típicos de cama, peli, con mantita, chuches, palomitas, ¿sabéis? Más chill, digamos. O también una cosa que me encanta hacer en otoño es cuando llueve. Que aquí en Sevilla es un poco milagro. Me gusta mucho ponerme a dibujar con la lluvia de fondo o a estudiar porque me relaja mucho, de verdad. Me encanta la lluvia. Así que por favor, espero que llueva. Esto es un llamamiento al tiempo. Por favor, tiempo, haz que llueva aquí en Sevilla. Y nada, este es el calendario que como veis lo he puesto impreso porque ya le estoy dando en caña a mi nueva impresora. Que os he enseñado por TikTok un poquito cómo está. Que me la han regalado por mi cumple. Y la verdad que va súper bien. Y nada, pues este sería el calendario súper sencillito, como veis. Espero que os haya gustado mucho el bullet. No tengo nada más que decir. Es que es súper cortito, de verdad. Muy simple, sorry. El próximo intentaré currármelo. Incluso a diseñar alguna semanita con vosotros de las primeras. Y sí, este ha sido el bullet journal de noviembre. Espero que os haya molado. Ya sabéis que si vais a hacer algo así inspirado en este de aquí. O estáis viendo el vídeo de este y queréis compartirlo conmigo. Etiquetadme por mis redes dosñales como arroba carlar barra baja. Y nada, dicho todo esto, si te ha gustado muchísimo, dale un buen like brillantísimo y hermosísimo en la vida. Suscríbete para no perderte ninguno de los próximos bullet journals. Y prepárate porque este mes de noviembre se vienen muchas cositas epicardas. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Os amo.